Yo recuerdo mi amor Shirley, yo no vió a ella en un largo tiempo, no me olvide de ese día al final de junio cuando yo salvo la vida de ella. Hola, como estas? Es muy bien para ver ustedes. Hola, te pierdes peso? Te ves fabuloso. Gracias, de nada. Hola amigos. Sabine, estoy muy feliz que tu es aqui. Gracias, abuelito. Hola, Shirley. Hola, Sabine. Te ves muy bien de hoy. Gracias, Shirley. Tu es muy bonita tambien. Shirley y yo amamos conocemos uno a otro desde escuela primaria. Nosotros en Amo con un otro callecinto. Shirley lleva a su paloma blanca mascota al picnic. Damas y caballeros, le presento a mi paloma Juanita. Juanita llamó la atención de todo el mundo en el picnic porque él podría volver a como nadie. Me gusta Juanita más. El picnic fue fantástico, pero más tarde, algo terrible sucedió. parameter goals dice en la de mi casado de tu prehidea. Un poco más videos como dentro de esta sut וקot1919191919191919191919191919191919201919 becomes Harley 놀 semestre 감X ל.. Que ¡No se preocupe todo el mundo! ¡Aime el te chaga de usted! ¡Cuidado, Sabine! ¡Ahhh! Shirley, me gusta que tienes ese. ¡Adiós! ¡Oh, gracias, Sabine! ¡De nada! ¡Se puede tienes que recordar a mí! Como si fuera la empiece de una vida de juntos, nosotros vamos a los colegios separada. Pero el amor de nosotros no separada. Nos viemos uno a otro en un tiempo largo. Pero me siempre recuerdo ella, y ella se recuerdo yo. Y ella todavía tiene la piel del oso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.